Hola chicos, bienvenidos a SecoSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir si es primera vez que ves uno de nuestros videos activa la campanita, comparte con todos tus amigos y deja tu like full, full importante muchísimas gracias a todas las personas que están apoyando este canal y nada, empecemos con este video señales y señoras, noticias cargadísimas, así que quédense hasta el final comencemos, comencemos con la Liga Pro y todo esto que se está haciendo para la reanudación que va a ser el 29 de julio y el día de ayer el Código Nacional mandó un comunicado de que los clubes ecuatorianos ya pueden regresar a los entrenamientos grupales buenas noticias, recibieron los clubes ecuatorianos de cara a este lunes 13 de julio esto tras el comunicado emitido por la Liga Pro en relación a los entrenamientos colectivos algo que no se venía dando por disposición del COE Nacional el ente regulador dio a conocer que los clubes locales podrán entrenar en grupos totales y ya no divididos en sus respectivos complejos de entrenamiento esto como forma de preparación para el retorno oficial programado en principio para el 29 de este mes y bueno acá tienen el documento donde ya los clubes podrán entrenar por todo esto del distanciamiento, no estaban entrenando en un mismo grupo no podían hacer fútbol pero ya les dieron el permiso y ya está todo listo y bueno ya que estamos con esto de la Liga Pro Romel Salazar mencionó de que el día de mañana se va a reunir con el presidente de la Liga Pro para ya finiquitar detalles y confirmar oficialmente la vuelta al fútbol el 29 de julio el mismo menciona de que ya están por confirmar de que es casi un hecho de que el 29 volverán pero sin embargo mañana tendrán una reunión así que mañana tendremos ya el comunicado oficial del COE pero no van a haber cambios 29 de julio, miércoles 29 de julio volverá la Liga Pro seguimos con las noticias de la Liga Pro y ya que estamos aquí vamos a ver los partidos de prueba Romel Salazar, miembro del COE Nacional señaló que para que el torneo de la Liga Pro regrese este 29 de julio tendrán que cumplirse dos partidos amistosos con los protocolos de bioseguridad llevados a cabo de forma exitosa este 22 y 23 en horas recientes se conoció cuáles serían dichos encuentros según el periodista Fernando Baer Liga de Quito y Aucas se jugará en Quito uno de los amistosos y el otro se jugará en Guayaquil de protagonistas Barcelona enfrentando a Guayaquil City aún no ha habido pronunciamiento oficial al respecto pero bueno entonces estos van a ser los partidos que son de comprobación netamente de comprobación amistosos para ver si es que están cumpliendo los protocolos y si es que se puede cumplir los protocolos el primero se llevará en Quito enfrentando a Liga vs Aucas y el segundo se llevará en Guayaquil enfrentando a Barcelona vs Guayaquil City entonces buenas noticias la próxima semana volvería el fútbol ya con estos amistosos y oficialmente el 29 de julio ahora si vamos con los equipos de la Liga Pro y vamos a hablar de un jugador importante para el Macará definido el futuro de Carlos Ferot para el 2020 uno de los elementos que estaban pendientes de definir su futuro para la reanudación de la Liga Pro era el volante ecuatoriano Carlos Ferot quien negociaba aún su permanencia en el Macará tras los ajustes económicos ocasionados por la pandemia ante esto desde Ambato ya se refirieron en el tema el periodista Jorge Fernando Taipé señaló que el mediocampista y el club acordaron su renovación y está próximo a firmar para los siguientes seis meses es decir estará hasta diciembre del presente año en la institución del Macará esto en cuanto a Carlos Ferot y su renovación con el Macará vamos a hablar ahora de Liga de Quito ya que dos jugadores de Liga de Quito tienen molestias este lunes el entrenador Pablo Repeto informó que dos jugadores importantes no pudieron entrenar con normalidad luego de que el Código Nacional autorizó los entrenamientos grupales José Quintero no entrenó con el grupo de hoy tampoco el jueves y viernes Aguirre también sintió una molestia y se está evaluando el grado después el resto están todos entrenando sin problemas espera que los próximos días tenga el plantel completo cuando trabajamos en dos grupos sentíamos una sensación de que algo nos faltaba ahora sí con todo el grupo efectuamos el trabajo acostumbrado nos sentimos con más libertad mencionó Pablo Repeto entonces mucho ojo con eso ya que José Choclo Quintero sintió algunas molestias y ya vienen algunos días que no entrenan con normalidad y el día de hoy también pues Rodrigo Aguirre veamos si es que es de gravedad o no de todas maneras Pablo Repeto confía en ya tener toda la plantilla la próxima semana recordemos también de que ya mismo inicia la Liga Pro y estos son jugadores vitales para Liga sigamos hablando de Liga de Quito y ahora vamos a hablar de uno de sus principales estrellas hablamos de Franklin Guerra ya que aseguran de que no seguirá en Liga de Quito finalmente el defensor ecuatoriano Franklin Guerra no seguirá en Liga de Quito de cara a la reanudación de la Liga Pro para este mes esto según reportes de la prensa capitalina quienes señalan que el ex el nacional jugaría en el exterior el periodista Matías Ortiz de área deportiva en su cuenta de Twitter acotó que el mariscal dejará el club para ir al Cruz Azul de México club del cual se conoce el interés por guerra desde ya hace algunas semanas en la prensa azteca apuntan a que están moviendo extranjeros para poder firmar a Franklin Guerra esto era algo que yo ya les avisé que yo en EcoSports ya les informé pero bueno ahora prensa capitalina prácticamente lo está dando como un hecho y Franklin Guerra no seguirá en Liga y seguirá al fútbol mexicano específicamente al Cruz Azul veamos que es lo que termina pasando hincha de Liga te duele la partida de Franklin Guerra te leo acá abajo sigamos en la capital y ahora hablemos de Independiente del Valle campeón de la Sudamericana ya que el volante argentino desea jugar en los rayados del Valle de cara a la reanudación de la Liga Pro Independiente del Valle está en búsqueda del fichaje de dos volantes argentinos ambos con sus respectivos clubes recibiendo las respectivas ofertas por sus jugadores uno de ellos ha manifestado su deseo de jugar en los rayados según el periodista Manuel Rodríguez Mela el jugador Rodrigo Blanco ya manifestó su deseo de jugar en el exterior con los campeones de la Sudamericana el volante está a la espera de que Independiente de Avellaneda acepte la contraoferta de los ecuatorianos veamos que es lo que termina pasando esto también ya le hemos informado de que Independiente del Valle está muy interesado en Domingo Blanco un gran jugador de Independiente de Avellaneda y veamos si es que aceptan y se incorpora a los campeones de la Sudamericana ahora vamos a hablar de Barcelona Sporting Club ya que ya se conoce el calendario del ídolo en la Libertadores aquí tenemos el calendario y vamos a analizarlo Barcelona Sporting Club vs el Junior se jugaría la semana del 15 de septiembre la semana del 22 de septiembre se jugaría Barcelona vs Flamengo ambos partidos en el Estadio Monumental y es aquí donde Barcelona ya tendría que viajar a Colombia para enfrentar a Junior la semana del 29 de septiembre y la semana del 20 de octubre se enfrentaría Independiente del Valle en Quito horarios por definir y fechas sujetas a cambio recordemos que la Comebol solo dio fechas tentativas de regreso entonces esto es un calendario igualmente tentativo donde Barcelona empieza de local y termina de visitante así que veamos como le va al ídolo del Ecuador en los partidos sigamos hablando de Barcelona Sporting Club y todo esto que se está envolviendo toda esta nube de rumores así que entre fichajes, entre salidas veamos que es lo que termina pasando y en primer lugar ya se ha confirmado de que Stalin Caicedo y Ángelo Quiñones irían al Deportivo Cuenca y entre ellos también tienen otros jugadores para su posible partida pero lo que sí el periodista Jorge Pazmiño ha mencionado que Eder Cetre y Nixon Molina que llegaron este año procedentes del Santa Rita no se moverán de Barcelona indiferentemente si llega o no Jefferson Orejuela que es otro de los probables fichajes que también está a punto de llegar al ídolo del Ecuador entonces veamos que es lo que termina pasando veamos si terminan saliendo, cuantos jugadores terminan saliendo de Barcelona y cuantos terminan llegando no solo eso sino que también Barcelona Sporting Club está buscando un defensa como refuerzo este lunes se pudo conocer que la dirigencia de Barcelona está buscando fichar un defensa ecuatoriano para lo que resta de la temporada 2020 se trata de Leonel Quiñones lateral izquierdo que milita en Macará de Ambato y que podría ser un pedido del entrenador Fabián Bustos se rumora también de que el defensa Brian Rivera saldría a préstamo incluso podría salir al Cuenca o al mismo Macará como algo de trueque ya que no cumplió con las expectativas del cuerpo técnico otros nombres que también suenan como refuerzo son Jefferson Orejuela entonces veamos que es lo que termina pasando Barcelona se sigue reforzando y sigue buscando jugadores que puedan cumplir con las expectativas de Fabián Bustos a todo esto adicionémosle que José Angulo confirmado 100% jugará en Barcelona y va a llegar en los próximos días al país por un año a préstamo sin opción a compra es decir le están dando en una vitrina a Barcelona para que se foguee y vuelva Cholos de México no tiene opción de compra a Barcelona veamos como vuelve el Tinangulo una vez ya cumplida su sanción puesta por la FIFA de 4 años a ver si es que puede recuperar su nivel en el ídolo del Ecuador y volver a Cholos a romperla de todas maneras esto en cuanto Barcelona Sporting Club fuerte lesión de Renato Ibarra este domingo por la Copa México Atlas y Tigres se enfrentaron el partido terminó empatado a dos goles pero lamentablemente se vivió una situación muy triste que involucra al ecuatoriano Renato Ibarra quien la pasó muy mal en su debut con el Atlas a los pocos minutos de haber ingresado sufrió una fuerte lesión que lo dejó varios minutos en el suelo el jugador chocó e impactó su rodilla con un rival y tuvo que salir con ayuda médica aquí la lesión bueno una pena realmente una pena era el partido de debut pocos minutos en cancha y ya seleccionó Renato Ibarra bueno esperemos que no sea de consideración que vuelva que la rompa porque también es un jugador que puede aportar mucho a la selección y puede aportar mucho a su club en el Atlas entonces éxito Renato Ibarra pronta recuperación y por último vamos a hablar del ecuatoriano que firma con el FC Barcelona este lunes se pudo conocer de que otro ecuatoriano renovó su contrato con el Barça se trata del defensa ecuatoriano Diego Almeida que permanecerá en el equipo blaugrana en la etapa de juvenil recordemos que Almeida pasará a juvenil A del conjunto culé esta próxima temporada entonces mucho ojo con esto el ecuatoriano Diego Almeida ha renovado con el Barça aquí la foto bueno esto es una muy muy buena noticia que bien que otro ecuatoriano esté en el Barça ojalá pues que la pueda romper y por qué no y soñar que pueda llegar al primer equipo y que sea el primer ecuatoriano que debute en el Barça ya que no lo puede hacer Quique Saverio sin más estas han sido las noticias del día de hoy espero les haya gustado nos vemos en una siguiente ocasión cuídense mucho hasta luego